Mi amor, te extraño aquí, quisiera estar contigo Quiero que te quedes conmigo, papi, no te odio No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' que dejar el corazón malherido Pa' luego te olvidar el enemigo, no No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no Todo empezó como un vacilón Y no pasábamos tan cabrón No le hagas caso a ese corazón Tú lo que tienes conmigo es una obsesión Era la oculta y yo era el oculto Tú me gustas y yo sé que te gustó Aunque pa' mucha gente eso era un disgusto Cuando chingábamos juntos Pero tú sabes que yo soy callejero Y es ponerme, mami, no quiero Si por si eso tú sabes que me muero Te dije que te quiero pero fue con el huevo Go tight No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' que dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no No sé qué vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no El amor lo mata, descojona No eres la primera que se decepciona Todo estaba bien, no sé por qué te encojona Si tú sabes que esto era solo una joda Todo empezó como un vacío Y la pasaba y la pasaba Y la pasaba no es tan cabrón No le hagas caso a ese corazón Tú lo que tienes conmigo es una obsesión No me quiero comprometer Si lo nuestro ya no tiene sentido Pa' que dejar el corazón malherido Pa' luego terminar el enemigo, no Por eso te vas a hacer Porque te siento obsesionada conmigo La mente ya la has perdido Si nuestro amor no es correspondido, no Go tight, el auténtico El chamaquito de ahora Authentic Music Crossover Ale, el Ecuadoriano Josia Colomé Baby ¿Sabes lo que te digo? En Las Vegas, el Chum Topo ¿Sabes? Bariboy Los jodones Con el Zoom Tuti ¿Qué te puedo decir, mi amor? Pues nada